Vamos al canal, hoy les tengo una fragancia magnífica, vamos a estar hablando de la fragancia de Me Too, Me Too de Nana Baile Es un aroma bastante peculiar, muy diferente a lo que estamos acostumbrados a percibir Si somos personas que ya tenemos diseñador, somos personas que ya tenemos nichos y también tenemos económicas Vamos a encontrar que este aroma es algo completamente diferente a los acordes que hoy en día se están celebrando y se están haciendo en el mercado Me Too, Me Too de Nana Baile es un EDP de 50 ml, su presentación es bellísima, es un ángel, como pueden observar acá Y lo bonito de la presentación es que adentro de la caja vamos a encontrar lo que son mensajes que Nana Baile escribe personalmente Y les voy a leer uno de ellos, como por ejemplo nos dice acá que nuestras palabras son el aroma de nuestro corazón Lógicamente lo dice en inglés si lo estoy traduciendo, aproximadamente son como 20 mensajes Este perfume es hecho en Alemania, lo primero que yo puedo encontrar en él y es que me revuelve lo que es mi cabeza Es que encuentro lo cítrico, lo floral y lo balsámico tan profundamente en el aroma Y que en sus notas, las notas que tiene, siento que huele completamente diferente a eso Y eso me deja impresionado, porque en las notas de salida, si bien es cierto que tiene los clavos de olor Tiene un poco de notas de canela y tiene mucha nota cítrica Yo logro encontrar que lo único que percibo es lo cítrico, como la salida Y en sus notas medias vamos a encontrar la rosa, el jazmín y el sándalo Pero yo no encuentro eso, no lo percibo Lo siento el jazmín Y la finalización son toques mucho más Como el almiscle, el ámbar, el incienso, el benjuy Yo lo que encuentro acá es una fragancia que tuviera una mezcla de jengibre Acompañado con una nota de limón, mucho limón exprimido, el jengibre y bastante miel De esa forma lo logro sentir y percibir Aunque cuando la fragancia va evolucionando, la única nota que logro sentir Va a ser el benjuy y el incienso, pero en su evolución Casi en la terminación de la fragancia Entonces eso es lo que a mí me deja impactado de esta fragancia Y también que muchos, bueno, la estipulan como una fragancia femenina Pero sin embargo, esta fragancia la he utilizado Y para mí sería un unisex Pasaría fácil, fácil por un unisex Tanto 50 para dama, 50 para caballero Muy fácilmente, no le encuentro solo un género Me dura aproximadamente unas 8 a 14 horas en la piel Entre eso, porque después de la octava hora Se empieza a sentir como una fragancia pegada a la piel Pero si sudamos un poco, se vuelve a reactivar la fragancia Y ya vuelve a emanar su aroma delicioso Entonces ahí es lo positivo de la fragancia Y lo peculiar También muy famosa en Alemania Y Nana Baile es una persona admirable Lanzó al mercado este aroma de Me Too, Me Too Yo la recibí a través de un muy buen amigo mío Por lo tanto le mando saludos A través de Nana Baile Y ella me escribió Y yo le escribí también mis ideas Qué es lo que opinaba, lo que pensaba Lo que sentía de esta fragancia Y la verdad es que son cosas que Todo esto lo podemos sentir con esta fragancia Es algo indiscutiblemente maravilloso Me Too, Me Too De Nana Baile ¿Cuál es la consulta de esta bellísima fragancia? Me pueden escribir en la sección de comentarios Y yo gustosamente le responderé Muchísimas gracias Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!